Libre, libre de todo corazón, libre de toda maldición Libre, libre de todo corazón, libre de todo corazón Libre, libre de todo corazón, libre de toda maldición Libre, libre de todo corazón, libre de todo corazón, libre de todo corazón Caminando paso lento, cada paso que raba, se raba con la boca que sale corriendo. Acerco y le dije, no se quiere decir pero no se puede arrepentirme en vez de tu hermano. Yo no voy a ser cristiano, si no tengo un escurrito, levanten mis manos, levanten mis manos, no los ponía a creer. En mi moral, yo no sé que esto puede hacer, es que hay de que me toca. Y si tú no le amas, tiene el corazón de roca. Cállame el ojo y yo le hago la puerta. En el barrio se quedamos con la boca abierta. En el barrio se quedamos con la boca abierta. En el barrio se quedamos con la boca abierta. Pulite,erin de todo corazón, ин de toda amaldición, y vuel por las manos de Dios. Pulite,erin de todo corazón, y vuel por las manos de Dios. Y vive por la mano de Dios Dice Si que te pedía yo soy un cristiano Gracias a Dios y Cristo por los dos En tus manos, en tus manos, en tus manos Este buen intercambio me tocará en tu corazón Y sacará a todos los hermanos de Jesús Y el que murió por ti en la cruz Te sacará de la tienda y te pondrá en la luz Jesús, el que murió por ti en la cruz Te sacará de la tienda y te pondrá en la luz Y vive por la mano de Dios Y vive de toda maldición Y vive por la mano de Dios Soy libre Y vive de todo corazón Y vive de toda maldición Y vive por la mano de Dios Soy libre Y vive de todo corazón Y vive de toda maldición Y vive por la mano de Dios 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 Y vive por la mano de Dios